El expresidente se refirió a algunos de los temas locales como la reparación y subsidio de transporte a los ascensores posteños. Este es también un tema que ha destacado su hijo y candidato a senador por la Quinta Costa, Ricardo Lagos Weber, quien insistió en el rol del Estado en la rehabilitación de estos patrimoniales aparatos. Lo que estamos planteando es que el Estado deba hacerse cargo de los ascensores. Hay 17 ascensores en Valparaíso, algunos municipales, otros privados. Nuestra propuesta es que hay que tener un sistema que los recupere, los recupere para el patrimonio, pero los recupere también para los usuarios a un precio razonable, le hace subsidiado. El expresidente también se refirió a los dichos del presidente del PPD, Pepe Aut, sobre la poca inclusión de temas progresistas en el programa de campaña del candidato presidencial, Eduardo Frey. ¿Qué se está haciendo? Tormenta en un vaso de agua. Primero, de lo que he conversado con Frey, tengo muy claro que sobre esto hay una completa apertura, porque como se acaba de decir, los tributos se hacen en función de determinados logros que la sociedad quiere tener. Y por lo tanto, dependiendo de lo que queramos hacer, es la cantidad de tributos que necesitamos. Segundo, durante 20 años los tributos se han mantenido en términos estáticos, el mismo porcentaje sobre el producto. Decir en consecuencia que pasada la crisis, esto se debe conversar nuevamente en función de las tareas que tenemos por delante, es obvio. Ricardo Lagos Escobar cumplió con una completa agenda en la zona con distintas actividades con dirigentes sociales, como una señal de respaldo a la candidatura de su hijo en la zona.